Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a insertar marcas de agua en Word estas marcas de agua pueden estar en algunas páginas y también pueden ser diferentes bien vamos a comenzar con esto y la manera miren más fácil o tradicional de insertar una marca de agua es dirigiéndonos a la pestañita diseño acá en Microsoft Word un clic en la pestañita diseño y en la parte derecha superior acá tenemos el grupo de fondo de página no y tenemos también acá bien clarita clarito esta herramienta que dice marca de agua vamos a dar un clic acá y tenemos miren algunos ejemplos que el mismo Microsoft Word nos ofrecen no tenemos acá los ejemplos de confidencial donde nos aparece la palabra confidencial de manera diagonal o también de manera horizontal no también tenemos acá no copiar diagonal y horizontal vamos a dar un clic por ejemplo acá en confidencial de manera diagonal y miren que nos aparece de una manera muy suave acá la palabra confidencial diagonalmente ok vamos a probar otro ejemplo miren marca de agua no copiar pero le voy a poner horizontal un clic y ya nos aparece por acá miren no copiar muy suave no nuevamente marca de agua y también nos ofrece más ejemplos no tenemos acá declinaciones de responsabilidades con palabras por ejemplo borrador también la palabra ejemplo tenemos urgente prioritario y la palabra urgente no horizontal y diagonal bien estos son algunos ejemplos que vienen por defecto no si bajamos un poquito más acá tenemos las marcas de agua personalizadas acá es de repente donde más nos interesa no si damos un clic nos va a saltar esta ventanita bien si damos un clic acá sin marca de agua y le damos miren vamos a comenzar desde la primera opción sin marca de agua vamos a marcarlo y le damos en aplicar obviamente que te va a borrar todas las marcas de agua que tú hayas insertado no pero eso no nos interesa ok si nos vamos a la segunda opción que dice marca de agua de imagen y damos un clic acá y nos va a habilitar miren acá esta opción que dice seleccionar imagen vamos a dar un clic acá les va a saltar esta nueva ventanita y tenemos tres opciones elegir una imagen que es la primera opción de nuestra computadora que está guardada en nuestra computadora o también podemos buscarle internet o en el buscador de bing o en tu nube de one drive bien pero yo tengo las imágenes por ejemplo en mi pc así que le doy un clic en la primera opción pública acá me va a saltar esta ventanita voy a buscar en escritorio y por ejemplo podría insertar este corazón un clic acá miren este corazón que le voy a poner como fondo le doy en insertar y miren miren si le doy en aplicar si le doy en aplicar automáticamente ya me aparece acá el corazón como marca de agua o como fondo no acá donde dice escala miren vamos a dar un clic y le voy a poner por ejemplo 50% me parece que este corazón está al 50% le damos en aplicar a ver si un poquito más pequeño no le doy al 100% le damos en aplicar acaba de crecer 150 aplicar miren más grande ok pero también lo puedes poner de manera manual no yo le puedo poner 80% le doy a aplicar miren está un poquito más pequeño no le voy a dar 90% a ver qué pasa que crezca un poquito aplicar y ya lo tenemos ahí bien a la derecha existe esta opción que prácticamente es lo mismo que poner transparente o acá nos dice de colorar no si le quitamos miren le vamos a quitar le damos en aplicar quiero que observen que el color va a ser el original cuando tú imprimas ese documento con tu marca de agua y no está activada esta opción que dice de colorar entonces la imagen va a salir tal y como es ok lo recomendable es que siempre acá lo tengan marcado aplicar para que sea un poco transparente y no se podría decir no se mezcle con el texto no hasta ahí es todo lo que vendría a ser con imágenes ok con imágenes si queremos ahora marca de agua de texto entonces un clic acá y elegimos el idioma español perú para mi país y el texto que quieran poner yo pondría acá por ejemplo el tío tec no quiero que mi documento salga con la marca de agua el texto el tío tec fuente puedes elegir cualquier fuente el tamaño vamos a poner un tamaño por ejemplo 44 por ejemplo el color le recomiendo que le dejen tal y como está para que no sea muy fuerte y acá también es la misma opción no semi transparente ok si quieren diagonal pueden seleccionar diagonal o horizontal vamos a ponerle diagonal le damos en aplicar y el texto está muy pequeñito no ahí lo tenemos a ver vamos a ponerle 105 aplicar y como que ahí está se podría decir un poco más grande no el color para verlo lo voy a poner negrita miren le doy en aplicar y ya lo tenemos más marcado si quitamos esta opción miren obviamente va a aplicar va a parecer negrita a la hora que imprimen ya va a salir totalmente negrita no así que lo recomendable también acá es semi transparente y aplicar horizontal aplicar miren como me acaba de cambiar el texto no y le damos en cerrar ok hasta ahí ya tengo mi marca de agua bien si quiero quitarlo rápidamente me voy a marca de agua y me voy acá donde dice quitar marca de agua un clic acá y desaparece tu marca de agua bien ahora lo que vamos a aprender es a insertar marca de agua desde un encabezado o pie de página para mí esta es la manera se podría decir más rápida de insertar una marca de agua no si le damos dos veces clic en la parte superior 12 miren te va se te va a habilitar la parte de encabezado lo mismo sucede si le das en el pie de página es exactamente lo mismo dos veces clic y vas a tener el pie de página y el ti también habilitado el encabezado puedes insertar acá tu imagen arriba o también puedes insertarlo abajo no no hay ningún problema puedes trabajar con cualquiera de los dos con el encabezado con o con el pie de página luego vamos a la pestaña insertar vamos a ir a imágenes ese dispositivo y vamos a insertar por acá lo mismo que el corazón dos veces clic y miren acá es el corazón pero ojo ojo acá le tenemos que dar clic derecho le vamos a dar a ajustar texto y detrás del texto ok acá lo tenemos bien lo puedes mover libremente a donde tú quieras es por eso que a mí me gusta más esta opción ok insertar el encabezado con el pie de página o con el encabezado perdón insertar el fondo o luego la marca de agua con el encabezado o con el pie de página bien luego de eso a la imagen miren acá formato de imagen tienen que darle transparencia ok tiene que darle transparencia la transparencia eso ya depende de ustedes no mire acá tenemos algunas que está al 80 por ciento y por acá también más opaco no al 95% yo me quedaría con el 80% podría ser o también le puedes dar un clic acá donde dice opciones de transparencia de imagen para que tú mismo lo calibre bien yo le voy a dar al 80% un clic acá y le puedo miren trabajar el tamaño a lo que yo quiera que es como si fuera una imagen como si fuera una imagen y también lo puedo poner donde yo quiera no de repente lo quiero poner por acá abajo si me gusta más que esté acá abajo y de esta manera ya lo hago más personalizado no esto es insertar marcas de agua con encabezados ahora lo que vamos a ver es poner miren estas marcas de agua pero solamente en algunas páginas yo voy a crear miren voy a crear por acá más páginas voy a poner más texto a ver unas dos más creo que una página más para que el ejemplo se pueda ver bien miren acá nosotros tenemos cuatro páginas si yo elimino miren si yo elimino el encabezado miren lo voy a eliminar también se eliminan en todas las páginas entonces si yo solamente quisiera poner esta marca de agua en algunas páginas lo que tendríamos que hacer acá es crear secciones estas secciones hacen independientes algunas páginas de otras no por ejemplo miren si yo doy dos veces clic acá en encabezado miren en encabezado doy dos veces clic una dos quiero que observen que acá me salta este recuadrito no es el rectángulo que dice encabezado pero si yo creo una sección miren cómo va a variar acá miren en pie de página encabezado miren cómo va a variar ok dos veces clic si yo solamente quiero por ejemplo poner dos marcas de agua en las dos primeras páginas entonces acá y acá en esas dos páginas no más quiero el encabezado entonces me voy a la segunda página me voy a la última línea al último párrafo donde ya no hay texto o sea después del punto final doy un clic y vamos a insertar una sección las secciones se encuentran acá en la pestaña disposición saltos y miren acá dice página siguiente donde dice saltos de sección página siguiente voy a dar un clic y aparentemente no ha pasado nada pero 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 miren si yo doy dos veces clic acá miren donde dice sección 1 acá me va a aparecer ahora miren sección 2 eso quiere decir que miren de la izquierda miren todo lo que está a la izquierda desde sección 1 es un solo cuerpo se podría decir no o es un solo documento o sea todo lo que hagas en sección 1 se va a ver afectado solamente en sección 1 en cambio todo lo que hagas en sección 2 se va a ver afectado solamente en sección 2 pero en este caso miren tú puedes trabajar con con encabezado o puedes trabajar con página con pie de página para yo desvincular la sección 1 de la sección 2 tengo que hacer lo siguiente miren voy a ir acá encabezado porque acá en encabezado inserte en este caso el fondo o la imagen y le doy acá donde dice siguiente se les va a habilitar de manera automático el encabezado y pie de página le damos en siguiente miren en sección 1 donde termina tu sección 1 le das un clic en siguiente ok miren te va a llevar a donde a la sección 2 y en la sección 2 te va a aparecer esta opción que está marcada que dice vincular con la anterior lo único que nosotros tenemos que hacer acá es desvincular con un clic miren con un clic ya se acaba de desvincular ok miren ya no está marcada la opción no de esta manera la sección miren 2 ya lo puedes mover pero fíjate fíjate que miren voy a alejar un poquito más pero fíjate que todo lo que hagas en la sección 2 se va a ver afectado solamente en la sección 2 entonces miren si tú eliminas la sección 2 se va a eliminar todo lo que es la sección 2 en cambio en la sección 1 también ocurre lo mismo si tú quieres eliminar también se va a eliminar todo lo que hagas en la sección 1 no y de esta manera podemos poner solamente los encabezados o las marcas de agua en ciertas páginas no lo mismo pasa lo mismo pasa si tú quieres insertar diferentes marcas de agua por ejemplo ya tengo un corazón y acá la sección 2 miren acá en la sección 2 vamos a dar un clic en insertar imágenes ese dispositivo y le vamos a poner por ejemplo el tío tec ok miren acá está el tío tec le voy a agrandar no se olviden clic derecho ajustar texto de detrás del texto bien lo bajamos donde quieran que esté la marca de agua miren a ver a ver yo lo voy a poner por acá y transparencia un poco transparente bien podría quedar ahí bien podría quedar ahí a ver a ver a ver me está apareciendo me me parece raro a ver voy a acercar un poquito y no ahí está bien ok le podemos agrandar un poquito y de esta manera fíjense de esta manera tengo dos encabezados diferentes ok en las dos primeras tengo imágenes y en los dos siguientes tengo otra imagen pero con el logo del tío tecno y eso sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este vídeo para yo responderte y así ayudar conmigo será hasta acá y no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tec